Me llaman el rey del BMX El rey del BMX Aquí, ahí, vámonos Venga, otro, otro No, este era más alto Toma ahí, manual Manuel para atrás, ¿sabes? Venga Vamos, siguiente coche Vamos Siguiente coche Oh, vaya Bueno, a lo mejor no soy tan rey del BMX Pero No pasa nada Puedo continuar A ver, por allí no viene ningún coche De frente, así que Oh, mira, viene uno No, está girando Vaya, pues nada, damos la vuelta Ahora no viene Ah, vale, sí viene uno por allí, en el fondo Vamos Cogemos carrerilla Y Toma Te paso por encima del coche con mi bici Soy así Vamos Otro Te calles, vieja Vamos Otro Oh, oh, otro manual ahí Bueno, mini manual Oye Tiri, tiri Voy como si no Como si no Pasara nada, ¿sabes? Venga Oh, vaya Esta ha salido un poquito más Ay Le cuesta subir a la bici un poco, ¿eh? Esto es muy alto Pero Pero lo puedo hacer Lo puedo hacer Venga Venga, otra mano No lo puedo hacer Vaya Vamos Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se ha caído Pero oye Que me voy, ¿eh? Esto sí me lo hago Y gira Pero, ¿por qué giras? Venga Vamos Oh, eh Ay A ver Oh Hijo de You shit, bitch Ay, y se baja Espera, espera Ay, ay 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 Ven aquí Ven aquí No, no va a venir, es verdad No Pero easy Let's go Toma, let's go Eh, eh, eh No digas palabrotas Eh, ahí baja Vamos Vamos Que, eh Ya no mola tanto, eh Bajarse del coche Venga Ay 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 Eh, que te cansas, eh Te calles ya, hombre Te calles Olo, 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 olo Olo Oye Oye Oye, ¿sabes que te me has llevado por delante? Eh 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 No huyas Bueno Como no te había matado yo Pues ya te remato Mi bici Oh Vaya Por Dios Que No se levanta la croqueta esta A ver señor No, eh, 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 eh ¿A dónde cree que usted va? ¿A dónde vas? O sea ¿Crees que me puedes Atropellar Irte así porque sí, no? No Las cosas no son así en este mundo No, no, no Son así Uy Casi me atropellan ahí Me voy con la bici Que ya viene la poli Me voy Me voy Pero voy a seguir saltando coches Bueno, saltando O Pasándolos por encima Porque no consigo saltar Ahí Muy bien Oh vaya Viene la poli de frente A que me lo salto Vale A ver si puso el botón Me lo podría saltar Si no Nada Que no lo consigo Uy Vamos por aquí Me voy Me voy Me voy Me voy En bici En bici Oh vaya Oh vaya Creo que Si pero Disparad Disparad Todo lo que queráis Si Yo ya estoy más muerto Que En fin Que loca está la policía Por dios Se va la higo Venga Venga eh Que me habéis atropellado Pero no pasa nada eh Hasta luego Estará por aquí mi bici Si mirad Aquí está Aquí está mi bici Pues voy a intentar algo muy Muy épico Vamos a dejar la bici Aquí En plan El vehículo de vida Y Vamos a hacer aquí En este En plan En plan Si Yo creo que podemos entrar aquí Atracar Vamos a hacer una intro así Guay We Muy buenas a todos chavales Estamos aquí en El GTA Online Y vamos a atracar una tienda Si Vamos a atracar una tienda Y tenemos un vehículo de vida Que Es como Yo creo que es uno de los mejores vehículos de vida Que Que he podido Encontrar Vaya Es algo increíble Así que nada Vamos a entrar No sé por qué me he comido esa chocolatina La verdad Pero bueno Hola Vengo a comprarte Eco Eco Chasker Si Eco Chasker eran las Mierda Comprar Comprar Mierda Agotado Pues Meteorito Pero te la voy a robar Dame la pasta Dame la pasta Dame la pastita Vamos que te destrozo la tienda Oh Tiene patatas ahí abajo Vamos que te destrozo la tienda Que me des la pasta Anda que no le hubiera dado tiempo Oh mira Se puede destrozar esto Uy va Me he cargado Me he cargado de Toma A tomar por saco A tomar por saco tu tienda Anda que no le hubiera dado tiempo A sacarme un arma Y dispararme Te voy a dejar vivir Pero hoy no Otro día Y ahora que viene la policía Y ahora que viene la policía Vamos a coger nuestro super vehículo de vida Y nos vamos a ir en una bici Si Vamos a intentar perder la policía en una maldita bici A ver si lo conseguimos Así que nada Vamos allá y Y mira mi coche está por ahí aparcado Que lo podría coger Pero no quiero Quiero ir en bici Quiero hacer algo épico Perder a la poli en bici Aunque Vienen por ahí Oh mierda Viene un fucking helicóptero Ya me han visto No Que voy en bici Tener piedad Vale Vamos a ir Sobre todo salirse de la luz Esta Está anocheciendo encima Ey Guay Ya están disparando Vas a perderle por el bosque aquí Bueno bosque Por Las montañas estas Voy a intentar evitar siempre el rayo de luz No Que viene Que viene Y ahora Por abajo Uy Con velocidad Uy Nada que esto es una bici Uy Hola Como si fuera una Una u De skate Bueno BMX Skate Vamos a hacer otro salto así En plan Ueh 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 No Vaya Vaya por dios Me he caído A que me derribo el helicóptero Dejarme en paz Dejarme en paz Voy en bici Tener piedad De un pobre indefenso en bici A tomar por saco Yo disparo Vamos a ver Vamos a coger carrerilla Vamos a ir para el otro lado Y lo vamos a perder En un momento dado Aunque si me dejan de disparar Estaría mejor Pero bueno Vamos a coger la velocidad Y aquí Mierda Un salto que nos Toca las narices Vamos No puedo hacerlo No puedo hacerlo Lo sé Lo sé Solo tengo que perder a un helicóptero Así que Esta es la mejor manera Para perder a un helicóptero Que lo mato Y si le quito la luz Si le quito la luz Que las balas no van donde quiero Pero bueno ¡Huye! ¡Huye! Está huyendo ¡No huyas, mariquita! Hubiera sido muy épico darle Ahí en la última En mi bici Se está cayendo Yo no había parcado la dice aquí Pero vale ¡Vámonos! Y ahora que hemos perdido Estamos perdiendo a la poli en bici Es que no Increíble ¿What? ¿Y esta? ¿Qué tipo de bicicleta es esta? Mis padres me compraran bicicletas normales No me compraran Estos tipos de bicicletas Oye Hubiera molado tener unas Subir paredes En ángulos de 90 grados Subiendo la bici O sea, la pared con la bici Me va a ver Me va a ver Me va a ver No No me ha visto No me ha visto Y por ahí hay otro Y por ahí hay más Si es que estoy rodeado de policía Lo único que puedo hacer es estar por el campo con la bici Oh Jugármela Y cruzar la carretera Así Oh Los hemos perdido Los hemos perdido Épico Épico Le hemos perdido a la policía en bicicleta No me lo creo No me lo creo Vamos a celebrarlo Y para ello Transición Ué Ué Nos vamos Ué Bajada Dios, Dios Mola Voy a hacer esto con una bici de verdad Hay un descenso así Bueno, así ya no tanto Hay árboles Uf Tío, verájame como algún árbol No, 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 no Uf Tío, que se cruza de repente Vamos Vamos Que lo conseguimos ya 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 Vamos Hola Un salto Vamos Pues yo creo que Que hemos cumplido Con Con lo que podría ser Una huida épica, ¿no? O sea Vaya No No sé Huir de la poli en En bici Es épico Es 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 épico Vaya Sí Es épico